Amigos estamos cerca de esta noche, Modeline Round y aquí en Sport vamos a traer la previa del round hoy 21 de febrero del 2022 así que te invito a que te quedes hasta el final, ya te empiezas a regalarnos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE arrancamos con Brock Lesnar, es el nuevo campeón de la WWE luego de ganar la cámara de eliminación Elimination Chamber ante la baja de Bobby Lashley que todo hace indicar de que estará fuera e inactivo por 4 meses por lesión al hombro Brock Lesnar hoy se corona y comienza ya este camino, esta rivalidad frente al jefe tribal, camino a WrestleMania 38 campeón de la WWE vs campeón universal, obviamente Brock Lesnar va por todo, el ganador de esta lucha se llevaría absolutamente todo entretenido va a estar porque hay muchas cosas que todavía se van a conversar aquí es la tercera vez que se enfrentan los tres, los dos mejor dicho en una lucha en WrestleMania bueno, actualmente en la primera vez, Seth Rollins interrumpió en esa lucha con su maletín de Money the Bank la segunda vez ganó Brock Lesnar, Roman Reigns, ahora es la tercera vez, vamos a ver cómo va aunque los momentos son totalmente diferentes, tanto Brock Lesnar como Roman Reigns definitivamente ahí nos espera una lucha que va a arder y llamas continuamos con Kevin Owens, Seth Rollins, los mejores amigos, también ya comienzan a perfilarse un poco más a construir una nueva, o no sé si decir rivalidad, pero pues los dos son amigos y todo se especula mucho de que Kevin Owens posiblemente tenga una lucha frente a Stone Cold en WrestleMania en cambio Seth Rollins, bueno, posiblemente también se iba a enfrentar a un Bobby Lashley, no se sabe nada todavía pero lo que sí es cierto es que los dos pueden armar un buen equipo, por no decir pareja y por qué no pensar en los campeonatos en parejas que actualmente no tienen los Academia Alpha pero han estado congeniando bien estos dos buenos luchadores pero posiblemente haya próximamente una alianza que los puede favorecer muy pero muy bien continuamos con Randy Orton y Riddle, bueno, ellos, Riddle participó en el Emission Chamber Randy Orton no estuvo en el Aragas Rodita, pero ellos también están perfilados y nos hace indicar que también son los contadores número uno por el campeonato en parejas que también lo tiene Academia Alpha, se puede cocinar una próxima rivalidad camino a WrestleMania, Randy Orton y Riddle versus los Academia Alpha pero todo depende de cómo quizás lleguen estos actuales luchadores puesto que pues hay mucha controversia para saber quién realmente va a ser el nuevo campeón así que atentos con eso porque posiblemente se comience a cocinar algo diferente para ellos también sigue Damian Priest que luego de vencer a Jay Stiles la semana pasada pues definitivamente ya se le tiene que buscar un retador contendor número uno por este título que lo ha defendido muy bien el Reyes de Puerto Riqueñas pues tiene que sacar casta de chapa de que es el campeón y posiblemente haya un torneo o quizás poco a poco se vaya a desmenuzar un posible rival o contendor que lo pueda desafiar en WrestleMania pero desde ya vamos a ver que el mismo Damian Priest está listo para todo y cerramos también esta antes de esto también mencionar que también se prepara Alexa Bliss luego de regresar ya a la lucha pues posiblemente Alexa Bliss también esté comenzando a relanzar un poco su carrera luego de que le dieran de alta la semana pasada lo mismo podemos decir de Real Ripple juntamente con Nikki A.S.H. que también pues posiblemente también nazca y a una rivalidad camino a WrestleMania y cerramos ahora sí con Bianca Belair la ganadora de la cámara de eliminación obviamente pues buscará hacer efectivo su contrato ya que le lleve a WrestleMania frente a Vicky Lynch que es el actual campeón de la WWE de Raw de mujeres así que hoy posiblemente ya empiece esta rivalidad también con una confrontación camino a este gran pay-per-view en el mes de abril así que Vicky Lynch tiene un gran desafío frente a Bianca Belair vamos a ver qué pasa aquí y esto ha sido la previa de esta noche coméntanos tú qué cosa crees que puedes hacer esta noche en Modena Round hay mucho pero mucha tela por cortar porque se vienen grandes peleas, grandes historias y muchas emociones en esta nueva temporada de La Marca Roja déjame tus comentarios y no olvides dejarnos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias.